El subsecretario de Promoción Turística de Guerrero de la Secretaría de Turismo del Estado, Jesús Radía Calderón, adelantó que se está consolidando la obtención del sello Safe Travel que entrega el Consejo Mundial de Turismo y Viajes, el cual servirá como instrumento para promover atasco. Dijo que se darán continuidad al procedimiento porque existen condiciones y posibilidades de obtener el sello internacional Safe Travel luego de la certificación masiva que beneficia a miles de prestadores de servicios turísticos. Radía Calderón mencionó que por el momento la Secretaría de Turismo del Estado se encuentra a la espera de saber el estatus que guarda la solicitud y espera también que al igual que Baja California Sur, Jalisco, Quintana Roo y recientemente Oaxaca, el Estado de Guerrero también obtendrá el distintivo internacional y sea anunciado para generar mayor confianza entre los turistas de distintos países porque ese sello es algo fundamental para el éxito del destino suriano. que estamos en proceso y que es importante que ustedes sepan. Estamos en vías de recibir por parte del Consejo Mundial de Turismo y Viajes, estamos cumpliendo con unos requisitos para obtener el sello Safe Travel que es un sello a nivel mundial que va a dar este Consejo Mundial para que le den aún mayor certeza, no solamente al tema de los visitantes nacionales, sobre todo a los internacionales, es muy importante que conozcan que este sello está en proceso y que tan pronto lo recibamos, el Gobernador del Estado, Héctor Asturillo, habrá de anunciarlo y decir que estamos cumpliendo además de la capacitación que ya se ha hecho. se hizo a través de Punto Limpio, que más de 3.800 empresas en el Estado fueron capacitadas. Destacó que el Estado de Guerrero solicitó al Consejo Mundial de Turismo y Viajes en el ánimo de generar mayor confianza e incrementar el número de visitantes nacionales y extranjeros que hasta el momento solo cuatro entidades del país cuentan con esa certificación en materia. Informó que todo un expediente que contiene documentos muestran el cumplimiento de distintos protocolos internacionales en varios rubros y por lo tanto están a la espera del resultado que arroja la revisión del organismo mundial para conocer si existen requerimientos por agregar. Para Surteberra, Raimundo Ruiz, Taxco.